Del 15 al 30 de diciembre, la cooperativa Cervicos está obsequiando la instalación del servicio de Internet en zona urbana del municipio. Esta promoción es válida para los diferentes planes que ofrece la cooperativa en el servicio de Internet. La invitación es a todos los que están en la cooperativa, los que no están usando el servicio, a que se acerquen, a que averigüen los planes que tenemos. El servicio ha tenido muchas mejoras, ya tiene dos proveedores que respaldan el sistema, entonces tiene mucha estabilidad. Entonces para que vengan, lo prueben sin ningún compromiso, aprovechen este obsequio que les está realizando la cooperativa durante este mes y lo prueben. No hay cláusulas de permanencia ni nada. Recordar que la instalación del servicio de Internet es a 50 mil pesos aquí en el Internet de nosotros. Este precio es porque toca cubrir unos gastos de instalación, como lo es el cable, como es los equipos terminales que es el módem que tiene el usuario, que no son nada baratos, pues entre todos se puede ir más de 100, 120 mil o inclusive 200 mil dependiendo donde se ha instalado el Internet. Entonces esto es como para ayudar a cubrir este gasto que tiene la cooperativa. Y como no tenemos cláusulas de permanencia, repito, entonces debemos hacer como ese cobro de instalación para que no generemos pérdidas en el momento de que alguien de pronto se retire anticipadamente. Además la cooperativa ha buscado expandirse y llegar a varios lugares es por este motivo que ya en varias veredas del municipio se encuentra con el servicio de Internet y televisión. Ya llegamos al corregimiento Alto de Sabanas, estamos por la vereda La Onda, hasta la Cantaleta, llegamos a la represa y por el río arriba estamos por el sector de las trucheras. Todos los vecinos, todas las zonas aledañas se pueden acercar a nuestras oficinas a averiguar como por los planes, cuánto cuesta la instalación, porque en esas zonas como son más alejadas el costo de instalación es un poquito más costoso. Entonces el servicio que estamos ofreciendo en la zona rural, por ser tan cerca es porque es por fibra óptica, por esta fibra óptica estamos llevando la televisión y el Internet. Es un servicio fiable que no se cae por condiciones climáticas, por condiciones que está lloviendo mucho, que esté haciendo mucho sol, es un servicio muy estable y muy recomendable para estas zonas. Para mayor información sobre los planes y servicios que ofrece la cooperativa Servicops, pueden acercarse a las oficinas ubicadas en el supermercado Servicafé o comunicarse a la línea celular 311-747-8294.